¿Somos todos los que quedan vivos del clan? Así es, y creo que estamos rodeados Sus defensas son más fuertes de lo que pensábamos Ya no podemos hacer nada Limítense a matar a todos los que puedan antes del final ¿Por qué estaba en esa pelea? ¿Quién era yo? Continuos peleando Estoy solo, otra vez